hola qué tal mis amigos de youtube estamos en el octavo capítulo de la serie 2 no obstante quiero comentarles algo que me ocurrió y es que este vídeo en verdad yo ya lo había grabado pero lamentablemente cuando fui a ver el resultado final pues por alguna razón se había desactivado la grabación del micrófono entonces pues entonces resulta que pues al haber grabado pues yo no quería montar la voz sobre el vídeo grabado porque no sentía como esa misma emoción si tendrías más bien como narrarlo hacer alguna como no sé como una opinión de lo que yo había hecho pero no sentía lo mismo por tanto pues decidí volver a grabarlo así que en cierto modo pues este vídeo será un poco más corto porque como ustedes pueden ver ya hice todo los desafíos hice toda la exploración a excepción del del mapa clásico porque no encontré la palanca para abrirlo pero absolutamente todo ya lo hice y por tanto pues las fichas de prector lo que son las fichas de las fichas de preditor y lo que son las de armas para armas entonces ya todo eso yo ya lo ya lo realicé ya lo realicé entonces pues resulta que bueno pues entonces no 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 se va a demorar mucho este vídeo porque ya no tengo que hacer todos los secretos no obstante les voy a mostrar algunos que por ahí vi por ejemplo miren este este tocaba caminar por todo esto y uno caía por acá un huequito y ahí revelaba un automapa y acá había una ficha de preditor y esta zona estaba sellada no se podía entrar por ella entonces pues esto lo haré más rápido de lo normal pero no habrá ninguna tampoco es que no les vaya a mostrar algunos de los momentos más interesantes de todo esto bueno como dato curioso les muestro que esta es la foto de olivia pierce mirenla y por acá está como era antes de ser esa máquina que ahora es no es un juego del juego su devoción incondicional y su trabajo les ha hecho ganarse un lugar en el salón de la excelencia estás haciendo todo lo posible para que nuestro destino se quise esfuérzate más antes de ver con el burro de la excelencia el auténtico poder de la energía No estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin creyentes. Resulta que aquí es como una escena donde hay una discusión entre Olivia y Samuel Hayden. Como pueden ver Olivia es bien enanita, incluso es como de mi tamaño, mire. ¡Hola! Puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación. Por supuesto, creo en nuestra labor. Pero para que podamos proteger, tendremos que hacer sacrificios aún mayores. Esto no es progreso, es una locura. La Junta entiende la naturaleza peculiar de tu labor y que ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad. Pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata. Presencia de muñeca en niveles peligrosos. Lo digo activo. No. 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 Tengo que. Tengo que... Que... Pues este, este nido sangriento. Para poder ingresar tengo que destruir los bichos que ahorita me aparezcan con ese nido sangriento. Sí, por sí son creo que bastantes No, 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 no Por acá, ahorita llega un gran dolón de esto, sabía Sabía que vendría Uy, qué pasó Send me our car, send me our car No, 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 no No, 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 no Listo Y aquí creo que nos toca subir y por allá abrir una puertica Que tiene Samuel Hayden por allá arriba Ahí lo conocemos directamente Y la verdad es que miren es grandote Es más alto que yo Porque sospecho que Samuel Hayden Sigue, o sea Samuel Hayden sigue generándome desconfianza ¿Y por qué es? Porque miren Miren la oficina del Thor, ganizadito, todo limpio Acá ningún demonio ha entrado Ni le ha hecho nada malo a él Bienvenido doctor Hayden Coge todo lo que te haga falta Al igual lo iba a coger Gracias Samuel Hayden Esos que son como antiguos trajes, miren De Pretor Perdón Sí, trajes de Pretor Tienen un estilo a esos trajes de los templarios Caballeros templarios Los conocimientos sobre su mundo Proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra Que sacamos del infierno al principio del programa Lo llamamos Ahora sí que va al tamaño de él Para vernos cara a cara Es el objeto más preciado que tenemos Olivia estaba obsesionada con ella Gracias a la piedra aprendimos a manipular la energía del infierno A nuestro antojo A aprovechar sus recursos También nos llevó hasta ti Ven, venimos del infierno también Como dominar el poder del pozo Y creo que te mostrará como cerrarlo Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro Al que solo se puede acceder por un ascensor seguro Desde el complejo de investigación avanzada Al otro lado de la cima Te gustan las armas, no cabe duda Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil Listo señor El ascensor de servicio está al final del pasillo Gracias Gracias Bueno aquí está una de las fichas de Pretor Bueno aquí creo que tenemos que abrir este nido ¿Viste a quién le disparaba mijo? ¡Suscríbete al canal! 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 ven lo que hizo apunta usted apunta donde quiera pero destruye a todos los enemigos o por lo menos escoge algunos y ella misma les apunta y les hace el daño es tremenda incluso se activa con la letra T se activa esa arma y solo tiene 3 cargas a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno aquí les voy a mostrar que hay que ahorrar esa arma nos va a ser muy útil acá por algunas razones que es cachado y aquí lo mejor es recoger todo lo que hay porque ahorita lo que viene es pesado estos portalitos van a ver que nos van a servir ahorita mucho 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 y estas son las recargas de esa arma ¡Gracias! ¡Gracias! Listo comencemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Se me perdió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!